Compañeros, en estudio principal, queremos seguir manteniendo en pie uno de los principales mandamientos, recordándolo a la población, ama a tu prójimo como a ti mismo. En este mes, donde pues estamos también sensibilizados a dar detalles, a ser solidarios, a querer a nuestros amigos, a nuestro prójimo, estamos presentando el caso de María Cristina Vázquez, ella es una madre soltera y ha venido sufriendo durante 14 años una terrible enfermedad, estamos hablando de cáncer de ovario y que se le ha ido regando hasta llegar a lo que es su gargán. Ella ha perdido prácticamente el habla, en un 80% debido a la quimioterapia, le han quemado las cuerdas bucales. Es difícil, es difícil, nos encontramos en una de las cuarterías acá, vive sola, pero en lo que nos puede hablar en estos momentos, doña María Cristina Vázquez, usted necesita de ayuda económica para seguir con esta quimioterapia. Porque mi deseo más grande es que yo quiero recuperar mi voz. Su voz, pero principalmente su salud. Y va a ser así mediante Dios. Así es. Que toque corazones, ¿verdad? Yo sé que hay gente muy buena y que me puede ayudar. Y yo sé que Dios va a tocar corazones para que puedan colaborar. ¿Cuántas operaciones lleva ella? Y once y más de doscientas quimioterapias. Doscientas quimioterapias. ¿Cómo hace para trasladarse a la capital? Le hago esta pregunta porque madre soltera, madre de tres hijos, ¿verdad? Y solo el pequeño de diecisiete años me paga el cuarto. El diecisiete años es quien le paga el cuarto. Sí. Bueno, sabemos que está haciendo un esfuerzo para poder hablar María Cristina Vázquez. Toda su documentación está siendo en estos momentos, bueno, exhibida. Estamos constatando, ¿verdad? Constancias, exámenes. Pero aquí está Xiomara, la vecina, la solidaria. Quien practica ese mandamiento, la voy a felicitar porque es quien ha velado por ella, ¿verdad? En momentos aquí ha estado difícil, ¿verdad? Sí, he estado aquí con ella siempre porque ella de pie nos desmaya. Incluso ahí en el patio de la cuartería se queda desmayada y yo tengo que buscar quién me ayude a traerla para acá adentro porque yo sola no puedo. Yo no le puedo ayudar con dinero. Pero sí, siempre le he estado lidiando y apoyándole. María Cristina Vázquez, 9911-0262. Es su número de teléfono. 9911-0262. Para que usted pueda apoyarla económicamente y que pueda realizarse estas quimioterapias, la movilización, todos los gastos que ella requiere. Una madre guerrera. Ahora, repito este mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo en un mes, en una fecha donde debe estar permanente los valores espirituales. Junto a Ricardo Salcedo, Julio Ruiz, nosotros retornamos a Estudio Principal.